¿Qué es la Autoshow de Los Ángeles? Vehículos de los cuales algunos llegan a nuestro país, otros son prototipos y uno más se despide del mercado con una edición final. Hablamos del escarabajo más conocido en el mundo. ¿Qué es la Autoshow? Vías Biplaza, Coupé y Convertible. Además se actualiza en tecnología y potencia para brindar una gran sensación de manejo. Mercedes-AMG presenta una mejora y se coloca por encima de la competencia. Honda Passport 2019 Aventurero 1 SUV con el espacio necesario para 5 pasajeros que monta un motor V6 que ofrece 280 caballos de fuerza y transmisión automática de 9 velocidades. Este modelo saldrá a la venta en EU comenzado el próximo año. La Passport ofrece una combinación única de refinamiento dentro y fuera del camino y capacidad de aventura junto con el mejor espacio interior de su clase. Volkswagen C.O.M.B.I. del futuro La marca Volkswagen Vehículos Comerciales presentó el ID.Bus Cargo, un sistema de transmisión eléctrica y un modo de conducción totalmente automatizado. Visualmente, traslada el diseño de la legendaria Kombi hacia el futuro. Y la tecnología incluida cumple todo lo que el diseño promete. Se espera que entre en producción en 2022 Infinity Prototype 10 modelo que ocupó un lugar central en el start de la marca en el Autoshow de la 2018. 2018. Este concepto es un audaz Spider, monoplaza, electrificado, reimagina la percepción clásica con un diseño fresco, limpio y con visión de futuro. Punto. El concepto desafía las normas automotrices aceptadas, interiores de primera calidad y las tecnologías pioneras del mundo. ¡Suscríbete al canal!